Y mi amor, ¿qué te parece lo que estamos consiguiendo para el hogar? Lorenzo, ¿cómo estás? No, no. Lorenzo no se puede querer. Está feliz, no para un segundo. Bueno, no sabés todas las cosas que estoy consiguiendo, pero no. Contámelo, no, le contámelo. No sabés, se me acuerda que te cuenten porque no te das ninguna idea. Doctor, ¿cómo le va? Ana, te presento al doctor Lemo. ¿Qué tal, cómo le va? Mucho gusto. Ana Pandolfi. Ana es una colega tuya y él es la sorpresa que te tenía. Bueno, lo que te va a decir el doctor. Bueno, acá Jauregui me estuvo hablando del tema de su padre y estuvimos viendo algunos contactos. Y yo creo que por los años que lleva detenido podemos lograr la libertad condicional. Al principio serían unas horas y después lograríamos, por supuesto, la libertad definitiva. Ay, pero ¿cómo puede ser si yo hace años que vengo intentando esto y no lo logro? Si usted me lo permite, yo me puedo hacer cargo del caso. Lo cierto es que hay que mover algunas influencias. Bueno, usted es abogada y sabe de qué se trata esto, ¿no? Sí, siempre dentro del marco de la legalidad. Por supuesto. Siempre dentro del marco, le estoy diciendo. Pero usted sabe que estas cosas se extravan por contactos más que por expedientes. Mi amor, Lemo es el mejor. Si te dice que lo puede sacar, lo saca. Ay, no sé cómo agradecerte. No tenés nada que agradecer hoy. ¿Y qué dice? ¿Lo intentamos? Por supuesto. ¿Y tenemos algo, chicos? No, yo estoy de igual, hijo. Bueno, nos estamos viendo. Cualquier cosa que pase con Fede, Roberta, ¿me avisás? Muy bien. Gracias, ¿eh? Hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, vamos. Esperamos. Con todo este quilombo, ¿qué pasa? No sé. Con todo este quilombo nunca vamos a terminar cenando. ¿O no? Es la cena más postergada de toda mi vida, al final. ¿Y? Bueno, no sé si querés. Después, cuando termine. ¿Querés cenar conmigo? Bueno, por supuesto. Bueno, esperá un momentito. Sí. Hola. ¿Dónde? ¿Sabés lo que significa esto para mí? Ya sé. Por eso lo hago. ¿De verdad? Sí. ¿Sabés por qué? Porque veo que vos podés ser una persona feliz. Una persona que le pasen cosas buenas. Pero siempre tenés como un dejo de tristeza. Algo que te oscurece. Yo sé que esa tristeza es por tu papá. Yo quiero matar esa tristeza, Ana. Yo quiero verte completamente feliz. Ahora estoy feliz. ¿En serio? Sí, en serio. Yo también. Yo no me puedo imaginar la vida sin moda. Contame, ¿qué sabés? Una de mí se ha hecho por una mina en un pelotero. Vi un tipo bastante sospechoso con una nena con las características de Roberta. ¿No ves, Roberta? Estoy seguro que es Roberta. En el mapa. Llamá a la 29. Corte en todo. Coqui, ¿cómo va todo? Como el orto, ¿cómo querés que estés? Me estás volviendo loca esta pendeja. Más loco de lo que estoy. Quiero ir con mi mamá. ¿La escuchás? ¿La escuchás? Yo también quiero ir con mi mamá. ¿Qué hago? Decime qué hago. Me estoy volviendo loco. Hacela callar, estúpido. Callate, infeliz. Sí, vamos con mi mamá. Tu mamá no puede ahora. Estás rezando en la iglesia con tu papá. Decime qué hago. Instrucciones precisas. Por favor, te lo pido. Instrucciones precisas. Llamalo a Falcone. Pedile el rescate. Decime qué le pido. Decile que le devolvemos a la hija a cambio de su vida. Decile que le devolvemos a la hija. Es lo que te falta.